10 y 0, 3 de la mañana, decía, seguimos en Arriba quemando el sol y lo que hablamos al principio sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en el Parla Sur, se nos dio realmente, porque tenemos conectado a Gabriel Fuchs, que bueno, que en este momento es legislador por el Parla Sur. Gabriel, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. Buenos días, Nahuel, Tomás, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, con expectativa, porque bueno, la agenda a nivel nacional, Miley marca, ya sabemos, la agenda para donde él quiere y pasan muchas cosas en el país y se está sabiendo poco realmente de lo que pasa en el Parla Sur y de los escándalos, es más, yo no sé cuánta gente sabe que está el santeño Olmedo, Alfredo Olmedo, ahí, en el Parla Sur, haciendo todo lo que está haciendo. Bueno, y que este lunes va a haber una sesión clave para buscar, de alguna manera, apartar al santeño de la presidencia del organismo. Gabriel, si nos podés contar, entonces, qué es lo que viene pasando y qué es lo que va a pasar este lunes. Bueno, lo primero, para poner en contexto, que la delegación al Parla Sur, por parte de Argentina, son 43 legisladores, 42, porque uno, por una cuestión familiar, no ha podido asumir. Esa elección corresponde a octubre, es decir, es la elección que Unión por la Patria ganó. Por lo tanto, el bloque de Unión por la Patria es el bloque principal dentro del esquema de la delegación argentina, después, por supuesto, la delegación uruguaya, brasileña, paraguaya, y ahora se está sumando con la integración total de Bolivia al Mercosur, una delegación boliviana de también 18 legisladores. En eso, es decir, nosotros ganamos 21 de 43, menos uno, que es este caso que no ha podido asumir, y el resto correspondió a distintas facciones, radicalismo, el PRO, partidos provinciales, y, por supuesto, como un bloque muy importante, la libertad avanza. La presidencia pro-témpore, es decir, anualmente rota la presidencia los distintos países, de este año corresponde a la Argentina. Por lo tanto, nosotros, al comienzo, intentamos hacer un acuerdo con el gobierno, porque es de estilo, como sucede en la Cámara de Diputados, donde Menem no es, tampoco representa a la mayoría, pero se cede al oficialismo para poder aceitar, de alguna manera, las relaciones con el Ejecutivo, digamos, la presidencia. La presidencia no es, al menos, la presidencia es de cualquiera que la delegación argentina hubiera decidido. No se votan figuras, es decir, le toca al país y el país decide. En un principio, el gobierno nos planteó, la propia canciller, en los viernes que yo estuve, a otra persona, esa otra persona, y le pedíamos un reconocimiento explícito en las comisiones, en los acuerdos políticos, y en el segundo lugar, que es el jefe de la delegación argentina, que también participa a la mesa directiva, que es el cargo actual que yo asiento, y el gobierno, que eran los primeros días que lo asumimos, dijo que no, que nada, que no nos correspondía, que no es absurdo, porque tenemos un bloque con mucha fuerza y muchos votos. Bueno, en ese momento, Almedo, que no era parte de la oferta del oficialismo, ofreció hacer un acuerdo respetando a todos los actores y con un pluralismo interno. Bueno, entonces, nosotros aceptamos, en la lógica de que hubiera un acuerdo, de que en las comisiones hubiera una fuerte presencia de Unión por la Patria, que indudablemente es la fuerza mayoritaria de la Argentina dentro del Parla Sur. Bueno, a los pocos días de que asumió toda su actuación ha sido un desastre, miren, es tan desastrosa que el sector bolsonarista de Brasil está más peleado con Almedo que nosotros, lo quieren echar porque ha maltratado. Hizo algo que demuestra primero una incapacidad política. Llegó pensando que había sido electo él, que no es, como lo expliqué, es electo cualquiera que la Argentina ponga. Entonces hizo declaraciones sobre la refundación del Parla Sur, con muy poco estudio de lo que se trata, porque es un organismo supranacional, pluralista, donde está en proceso de construcción. Y entonces dijo que él iba a sanear el Parla Sur. Eso cayó muy mal en todas las otras delegaciones. O sea, creyó que él era una encarnación de mi ley, y más allá de lo que todos pensamos de mi ley. Pero además después empezó a generar... Bueno, por supuesto no cumplió los acuerdos, especialmente cumplió acuerdos menores, pero la principal organismo de Contralora, al que yo estaba destinado, porque van los jefes de delegación, él me sacó de ahí, bueno, y así sucesivamente. Pero lo peor de todo es no comprender que un organismo supranacional es un organismo donde debe ser pluralista, y en una situación donde además está el PT de Brasil representado, el Frente Amplio de Uruguay representado, donde hay un proceso electoral en Uruguay, y donde, en fin, con muchas complejidades políticas, con un organismo que es muy denostado, no en toda la región, mucho más en la Argentina que en el resto de la región, porque el macrismo hizo una campaña enorme de desprestigio, y que seguramente ahora, después de lo que pase con Almedo, vamos a asistir a otra campaña, en fin. Así que hubo una nueva mayoría, nosotros decidimos que no, si el acuerdo no se cumple, y además, en la última sesión, hizo una gala de autoritarismo absurdo, impidiendo el paso a la delegación brasileña, que después entró, hablando no del PT, estoy hablando de los grandes señores del Centrado brasileño, con los que si fuera inteligente, podría haber establecido un vínculo y una alianza, que obviamente no hizo. Así que en este momento, nos estamos presentando, hemos pedido una sesión extraordinaria, que va a ser el día lunes, porque además el Parla Sur está, además de los problemas e intereses que tienen, está paralizado por este tema. Hace tres meses que no se reúnen las comisiones, recién gobernó una comisión, breves en esta sesión, que obviamente igual va a estar asignada por el otro tema, Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Infraestructura y Transportes, la discusión del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, la desituación de la hidrovía, bueno, cantidades de temas que el Parla Sur debe, y tiene que debatir. Entre otros, sí se va a debatir un proyecto que yo he presentado, de repudio, rechazo a la intervención, en la Embajada de México en Ecuador, porque como ustedes saben, yo he vivido una situación no exactamente igual, pero muy parecida en algún aspecto, que es acompañado y firmado con el senador Daniel Callani, del Frente Amplio, y con Marlindo Chinaglia, que es el jefe de la delegación brasileña, del PT, pero lo cierto es que el Parla Sur está paralizado, así que nosotros hemos, junto con el radicalismo, algunos partidos provinciales, como el caso de Romero Férez, que representa a la lista que entró por Schiaretti, incluso el PRO, debo decirlo, hay dos diputados del PRO, que también van a acompañar, tenemos una mayoría amplísima, de dos tercios, y vamos a pedir en la sesión extraordinaria, el relevamiento de Olmedo, por otra figura, que es de la libertad de Avanza, pero es un sector que además el propio gobierno no reconoce, más vinculado a la discusión que han tenido en la provincia de Buenos Aires, donde el sector de Carlos Kikuchi y otros tienen una tensión muy fuerte con el gobierno nacional, de lo que fue los fundadores de la libertad Avanza, y con esa mayoría, y además con el apoyo de otras delegaciones, como así el Uruguay, vamos a solicitar el recambio de la presidencia argentina, de lo que queda este año, de la vicepresidencia argentina, bueno, en principio yo quedaré como jefe de la delegación, que no es jefe de bloque, jefe de toda la delegación argentina, ante el Parla Sur, ¿no? Gabriel, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muy bien, un placer hablar con vos, y también me quería meter en el tema Ecuador, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Porque también tuviste algunos sucesos bastante complicados en tu gestión como embajador allí, y bueno, después lo que pasó en la Embajada de México, me imagino que por un lado, digamos, te generó una indignación, pero por el otro, por ahí, no te sorprendió tanto, ¿no? No, bueno, sorprende mucho, no me sorprendió que, si bien México había concedido el asilo a Jorge Glass, así como México en su momento ofreció el asilo político a Pedro Castillo, el expresidente de Perú, y Perú se negó a dárselo, y Ecuador se negó a dárselo a Jorge Glass, en nuestro caso, cuando estaba refugiada la Embajada, como hueste de la Embajada, para decirlo, Argentina, en Quito, María Duarte Pesante, que fue ministra de Correa, también, cuando el presidente Fernández le dio el asilo político, el gobierno rechazó el asilo, invocando, reinterpretando la Convención de Caracas, que es muy clara, es decir, lo que hay en la región, es al caballo del lawfare de los últimos años, a caballo de las nuevas doctrinas, una reinterpretación de cosas que eran sacrosantas, es decir, se podía discutir sobre todo, modelos económicos, se podía ir a la guerra, se podía tener tensiones, pero nadie discutía el derecho al asilo, no sólo para la izquierda, sino porque el Brasil, de Dilma, le dio asilo a Roger Pinto, que era un senador boliviano, secesionista, de la derecha, y con una discusión, que en su momento Bolivia también se opuso, y finalmente el tipo salió, y fue a Brasil, y que ha salvado vidas, y que bueno, la historia argentina, el derecho al asilo, tiene como referencia lo que pasó con la dictadura, entre muchas otras, especialmente con Héctor, con Cámpora, y con, bueno, Medina, y todos los que estaban refugiados, que podían salir, más otros casos de refugio, entonces, lo primero es que ese derecho está en cuestión, hay que revisar, porque la reinterpretación de normas, es lo usual en los últimos tiempos, la reinterpretación de la norma, en forma negativa, para los que son, a los que se desconcede el asilo, está vinculado a la ola de persecución político-judicial, de los últimos 10 años, que hemos visto, un recrudecimiento, a esto que algunos llaman, los golpes blandos, y donde la justicia, tiene en definitiva, la última palabra, siempre, en favor de esos volúmenes de persecución, pero lo que más me llamó la atención, y sí era inesperado, era la violación de una alegación diplomática, que la Convención de Viena, es una cosa, tremendamente estricta, suscripta por todos los países, la Convención de Caracas, es una convención interamericana, la de Viena, que establece, la sacrosanto, capacidad de las negaciones diplomáticas, de ser inviolables, desde todo punto de vista, de no estar obligados, a probar ningún tipo de información, salvo decisión, discusión que tuvimos, en su momento nosotros, con Ecuador, cuando ellos me requerían las cámaras, yo tuve que consultar, con el presidente, en ese momento, sobre el tema, de lo que pasó con María Duarte Pesante, decidimos que se las íbamos a dar, pero ellos después, ya decidieron que no las querían, porque preferían la teoría, de que Argentina se había negado, algo que había aceptado, es una discusión muy complicada, muy complicada, porque significa, que todo es posible, es decir, violar eso, significa que todo es posible, incluso tenemos una discusión, en el Parlasur, porque hay un observatorio, de la democracia, en el Parlasur, y el Sodiago, una elección menor, una elección de preguntas, es decir, una especie de pequeño previsito, y habíamos Brasil, y nosotros, nosotros, digo ahí sí, Unión por la Patria, y otros actores, nos parecía que no era necesario, participar en la misión electoral, pero Olmedo, decidió mandar, al único legislador, que le responde, a su secretaria, como misión electoral, y entonces, por eso, la presentación, en la asamblea del lunes, en el plenario del lunes, de un repudio explícito, de todo el plenario, tiene que ver con eso, es decir, son varias las cosas, en las que Olmedo, se ha encadenado, ya no por ser de derecha, o no ser de derecha, primero, porque no entiende las normas, las reglas de juego, porque es antidemocrático, el otro día me decía, un encumbradísimo, referente de la derecha brasileña, me decía, es un antidemocrático, imaginen, el punto al que ha llegado, por su torpeza, de manejo, por su no comprensión, por solo querer usar el lugar, para hacer una plataforma, para su intento de gobernar Salta, o lo que sea que esté intentando, porque a veces es muy difícil de entender. ¿Cómo ves el momento de la región, vos, bueno, teniendo contacto con representantes de muchos países, con tu actividad también, digamos, regional, que venís haciendo hace muchísimos años, y bueno, con presidentes de distintos estilos, ¿no? Podemos decir, mi ley, pero también está Lula, digamos, la calle Pou, que en estos días hizo una reivindicación del rol del Estado, ¿no? Enfrente de mi ley. ¿Cómo ves ese proceso siempre pendiente de integración regional? No, yo veo que las líneas de integración están retrocediendo, claramente, más allá de lo que la calle Pou haya dicho, las líneas de integración están retrocediendo, las lógicas de las doctrinas que cada país, por ejemplo, ustedes imagínense, imagínense la inteligencia brasileña, la Itamaraty, la presidencia brasileña, y las propias fuerzas armadas brasileñas, ¿cómo están en este momento evaluando la posibilidad de que haya una base de Estados Unidos? Porque más allá de la derecha izquierda, en Brasil, en estos temas territoriales y soberanistas, hay una visión muy autónoma, muy autónoma, y muy autónoma, incluyendo la derecha brasileña, más allá, después de todas las otras cosas tremendas y espantosas que hemos visto durante el gobierno de Bolsonaro. La capacidad, la posibilidad de que una base de Estados del Comando Sur, o vinculada al Comando Sur, se instale en Ushuaia. ¿Cómo están viendo el pedido de Argentina de ingreso a la OTAN? Si bien en Argentina está en la OTAN, desde la época de Menem, como aliado extra-regional, pero de mejorar ese estatus, y de ponerse directamente dentro de un conflicto que es extra-regional. ¿Cómo se está viendo estas situaciones como la de Ecuador, donde aparecen las doctrinas de guerra interna, del narcoterrorismo, que acá también se intenta aplicar en Rosario? ¿Cómo aparece en la región el debate y la tensión económica? Fíjense que una de las líneas que se venía planteando, que era el acuerdo con la Unión Europea, ha retrocedido con sus pros y sus contras, pero que era como un camino un poco más propio de la región, y es un acuerdo de libre comercio, discutible seguramente, que ahora está prácticamente en línea muerta. ¿Cómo repercute en la región el debate sobre el litio? Y entonces, países que abren directamente al capital extranjero, lo que es el nuevo commodity, digamos, clave, y otros que generan empresas nacionales, teniendo nacimientos que son cada uno pegado al lado del otro, para decirlo así, en lo que es el famoso triángulo del litio. La región está muy complicada, no hay homogeneidad política, no hay mucha posibilidad en la CELAC, los organismos políticos, si hubiera una reunión hace poco de la CELAC, están en su punto más bajo, el MERCOSUR está en un punto bajo de punto de vista político. Fíjense que Lula y los dos países principales del MERCOSUR, los presidentes no han tenido un diálogo, si bien la cancillera ha estado en Brasil, y la diplomacia mantiene las redes, y sobre todo porque la diplomacia brasileña es una diplomacia de largo aliento, pero objetivamente, Lula incluso ahora le ha pedido una reunión a Lula, y Lula como la ha puesto un poco más en el futuro. Miren, no es necesario que toda la región tenga un mismo color político, eso es parte del esquema, estamos en un mundo y la región donde existen elementos importantes para que haya una democracia, alternancias, pero lo cierto es que este no es un buen momento político, económico y estratégico de la integración regional.